¿Vos te mudaste al final? No, si es imposible encontrar un lugar para alquilar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué querés que haga? Si no hay alternativa. Se acostumbraron a gobernar así y quieren que vos también te acostumbres. Unión por la patria. Leandro Santoro, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vista 802. Alternativa para ganar Buenos Aires. Este año tengo la gran oportunidad de recuperar el orden y la libertad. Los porteños merecemos vivir mejor. José Lucas Machoalda, precandidato a diputado nacional. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 1 de republicanos. Republicanos Unidos. 345. Los síntomas. La patria sos vos. Vamos a defenderla. Unión por la patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A. Celeste y blanca. Te creo en construir y no en dinamitar. Horacio Rodríguez Larreta. Gerardo Morales. Precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 132A. Juntos por el cambio. Es mentira que el país sale adelante con ajuste y represión. Vamos con la izquierda que le duele a los dueños del poder. Gabriel Solano, presidente. Vilma Ripoll, vice. Frente de Izquierda Unidad. Lista 136. Más inflación, más FMI y menos salario. Frente a tanta derecha, vamos con la izquierda que se planta. En provincia de Buenos Aires. Alejandro Bodar. Gobernador. Jimena Letieri. Vice. Frente de Izquierda Unidad. Lista 136. Elegí a Néstor Grindetti para que me acompañe en la provincia. Conoce el conurbano de verdad. No es un paracaidista. Voy a encabezar su proyecto en la provincia de Buenos Aires porque sumando fuerza vamos a lograr el cambio profundo que necesitamos los bonaerenses. Néstor Grindetti. Miguel Fernández. Candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. La fuerza del cambio. Juntos por el cambio. Lista 132.1. Que puedas trabajar, descansar y ser feliz no es fantasía. Traicionamos nuestra historia si nos resignamos a la injusticia. Juan Grabois. Paula Valmedina. Per candidatos a presidente y vicepresidenta de la nación. Lista 134B. Justicia Soberana Unión por la Patria. La nueva generación. Para una nueva Argentina. Nacionalismo o más de lo mismo. Frente Patriota Federal. Lista 95A. Primero la Patria. César Biondini presidente. Mariela Vendaño vice. Argentina es un pueblo con historia. ¿No cruzó San Martín los Andes derrotando al más poderoso imperio de su tiempo? Perón y Evita vencieron a Braden y consagraron derechos de niños, ancianos, mujeres y obreros. Néstor y Cristina nos sacaron del fondo y reconstruyeron un país desde sus cenizas. Que puedas trabajar, descansar y ser feliz no es fantasía. Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda, salud y educación. Nacionalizar los recursos y salir del fondo. Es volver a ser patria y dejar de ser colonia. El que dice que es imposible no nos conoce. Seamos fieles a nuestra historia. Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la nación. Lista 134 B, Justa y Soberana Unión por la Patria. De los piquetes, las mafias y la inseguridad. Me llamo Roberto García Moritán y quiero ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los portén necesitamos orden, libertad y seguridad. José Lucas Machoalda, precandidato a diputado nacional. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 1, repulcanos, repulcanos unidos, 345. Que puedas trabajar, descansar y ser feliz no es fantasía. Traicionamos nuestra historia si nos resignamos a la injusticia. Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la nación. Lista 134 B, Justa y Soberana Unión por la Patria. Una Argentina distinta donde el crimen se combate con todo el peso de la ley. Donde el que las hace, las paga. Y vos, yo y todos podamos caminar por la calle sin miedo. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Punto y aparte. Milei Villarroel, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. La libertad avanza. Lista 135A. Cuando el agua. Mejor salud, más y mejor educación. Más orden y mejor seguridad. Vamos. Graciela Ocaña, precandidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 803A, juntos por el cambio. Alguna vez. Pido por la Dirección Nacional Electoral. Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Si no es todo, es nada. Bienvenida la fuerza que hace falta para ordenar el país. Bienvenida la fuerza del cambio. Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. La fuerza del cambio. Juntos por el cambio. Lista 132B. Gobernaron, fracasaron todos. Masa nos empobreció. Masa es inflación. Voy a hacer un gobierno por el pueblo. Jesús Presidente. Silvia Sarabia, gobernadora Buenos Aires. Lista 41. Azul y rojo. Libres del sur. Ellos decidieron cerrar escuelas y llamarnos asesinos. Decidimos abrirlas. Ah, pero me tiembla el pulso. Hagamos el cambio de nuestras vidas. Horacio Rodríguez Larreta. Gerardo Morales. Precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 132A. Juntos por el cambio. Una Argentina distinta es un país donde la plata te alcanza. Donde se termina la inflación para siempre porque ya no existe más la máquina de imprimir billetes. Los políticos que vienen fracasando hace décadas no quieren cambiar nada para no perder sus privilegios y negocios personales. Pongamos un punto y aparte. Milé Villarroa, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. La libertad avanza. Lista 135A. Nos acaba. La policía necesita manos curtidas con ganas de laburar. Porque con todas las manos de los que queremos lo mismo, somos mucho más fuertes. Diego Santilli, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Lista 132.5. Juntos por el cambio. La patria sos vos. Vamos a defenderla. Unión por la patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A. Celeste y blanca. Dolor de... Se acostumbraron a gobernar así y quieren que vos también te acostumbres. Unión por la patria. Leandro Santoro, recandidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 802. Alternativa para ganar Buenos Aires. En el 60% de pobreza infantil no es realismo. Nuestro realismo dice que una Argentina humana es posible. Que cada argentino va a tener su casa. Que el sueldo nos va a alcanzar para vivir bien. Que todos los pibes van a tener escuela y comida. Que cada voto sea un grito de rebelión contra la resignación y la injusticia. Juan Grabois. Paula Valmedina. Precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 134B. Justa y soberana. Unión por la patria. Hagamos una Argentina distinta. Donde los jubilados no les roben el trabajo de toda su vida. Punto y aparte. Milé Villarroel. Precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. La libertad avanza. Lista 135A. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Basta de ajuste y de llevarse nuestra plata. Jesús Presidente. Marianela Vice. Lista 40A. Azul y rojo. Libres del sur. En ver la educación pública, levantá la izquierda. Votá a un maestro que la pelea todos los días. En Ciudad de Buenos Aires, Jorge Adaro, jefe de gobierno. Frente de izquierda. Lista 804. Es lo que vivimos todos los días en esta Argentina. Violencia es ver a tus hijos perder días de clase. Cuando hay orden, tu esfuerzo vale. Podemos soñar, imaginar, proyectar. De esta Argentina, solo salimos con orden, decisión y coraje. Luis Brandoni. Parlamentario del Mercosur Distrito Nacional. Las fuerzas del cambio. Juntos por el cambio. Lista 132B. ¿Cómo estás? Emocionada. ¿Por qué? Porque me emociona. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas. Bárbaro, chicos, esto vale la pena. Martín Lusto, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 803A. Junto por el cambio. Martín Lusto, precandidato a jefe de la Ciudad de Buenos Aires.